No se ve ni un palmo de la proa, se queja el primer oficial. No hay forma de que despeje, gruñe y escupe. El cigarro está húmedo y no prende. A intervalos tira del alambre de la sirena y la chimenea vomita un rugido. Cinco segundos. Después, cincuenta y cinco segundos de silencio. La Guardia fue la única novela que escribió el poeta griego Nikos Cavadías allá por 1954 y tuvo que esperar más de 60 años hasta que Jan Arimain de Trotalibros la devolviese al mar mediante la traducción al castellano de Natividad Calvez. Fragmentada en infinidad de relatos terribles y misóginos, La Guardia es un huracán narrativo que nos lleva hasta un barco mercante y nos pone en conversación con unos marineros supersticiosos, duros y con pánico a quedarse varados en tierra. Todo comienza cuando un marinero novato informa al oficial y al radiotelegrafista que seguramente ha contraído la sífilis en el último puerto. Una franca declaración de intenciones que nos deja a la deriva alrededor del mundo en una travesía oscura, perturbadora y dolorosamente sincera.